Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, con el apoyo de varias unidades del Cuerpo y Europol, llevaron a cabo el pasado miércoles 20 de octubre de 2020 la detención en Altea, Alicante, de un ciudadano marroquí por sus presuntas actividades terroristas como radicalizador y captador a favor del grupo terrorista Daesh. La actuación conjunta ha permitido detectar las actividades que esta persona ejercía a través de internet para captar a jóvenes y radicalizarlos. El detenido, un ciudadano de origen marroquí nacido en 1970 y con estancia irregular en España, es un militante por propia vocación de la organización terrorista Daesh. Dedicaba gran parte de su tiempo a buscar, editar, comentar y difundir material propagandístico de la organización terrorista. ¡Gracias!